¿Estamos bien corriendo? ¿De falta? ¿De falta? ¿De falta? ¿De falta? ¿De falta? ¿De falta en la delantera? ¡Vamos! ¡Ándate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrarse! ¡Expleta la casera! Muy bien Melina, muy bien Vamos Natacha, presionar Natacha, es tuya Cuando te puedas, tú le tiras Melina Si no hay nadie que le quiera usar el balón, tú le tiras chica Ábrate, ábrate ¿Quién le ayuda? Sustenla ahí, es tuya, es tuya No te juntes, güey, no te juntes ¿Quién le ayuda? Melina Bien. Bien. Llegue. Atrás. Tírele. ¡Gracias! 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 ¡Ahí me lima! ¡Tiene que repiar! ¡No, no, no! ¡Súper! ¡Hóptima! ¡Y ahí me lima! ¡No! ¡Mamá! ¡No es lleno! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Recupere! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!